Música Ecuadorianos residentes en el exterior estarán exonerados del arancel para envíos por el sistema 4x4 previo registro en el consulado virtual. Líderes progresistas analizan sus retos a futuro. El sistema 4x4 exonera a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior del pago del arancel de 42 dólares en envíos sin fines comerciales. El límite será 12 envíos o un cupo de 2.400 dólares al año. Es importante señalar que los ecuatorianos que tengan doble nacionalidad deben registrarse en el consulado virtual del Ecuador como ciudadanos ecuatorianos. Se debe utilizar el número de cédula o el número de pasaporte ecuatoriano. Quienes quieran acceder a este servicio deberán registrarse vía internet en el consulado virtual. Si ustedes efectivamente son migrantes que viven aquí y quieren enviar productos a su familia, lo pueden hacer, pero limitadamente pueden hacer 12 envíos, 12 envíos al año y hasta 2.400 dólares en el año. Nosotros, este gobierno, considera que son la quinta región. Son los ecuatorianos que están provisionalmente fuera del país, pero son nuestros hermanos, tienen nuestra nacionalidad, tienen nuestra sangre, tienen nuestra cultura y por tanto tenemos que seguir siempre juntos. Y respeto de sus derechos. En la ciudad de Nueva York, el ministro Ricardo Patiño, junto con la viceministra de Movilidad Humana María Landazuri, mantuvieron una reunión con los cónsules ecuatorianos en Estados Unidos y la frontera norte de México. En la reunión abordaron temas de interés para la comunidad migrante ecuatoriana, el sistema 4x4, los consulados virtuales, entre otros. El canciller Ricardo Patiño recibió en su despacho la visita de miembros de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, encabezada por su presidente, Alaeddin Boroukjerdi. El presidente Rafael Correa, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño y otras autoridades asistieron a la inauguración del Encuentro Latinoamericano Progresista, que se realizó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. En el marco del evento, el canciller Patiño participó como panelista en la Mesa de Trabajo 1, donde se abordó el tema Soberanía e Integración Regional. Nosotras y nosotros, como militantes revolucionarios, como participantes activos de procesos de transformación, desde la responsabilidad implícita en el desempeño de tareas de gobierno, debemos hacer el esfuerzo por comprender la realidad cambiante que nos rodea. Debemos renovar el compromiso de darlo todo por sostener la radical transformación de nuestras sociedades, en poner todos los recursos a nuestra disposición hasta hacer irreversible la revolución. Bienvenidos a este espacio informativo, la Cancillería y los Ciudadanos. En esta ocasión, hablaremos de la visa de turista. ¿Dónde puede usted conseguirla? ¿Su tiempo de duración? ¿Y qué países requieren visa para el Ecuador? Los extranjeros que visiten por un tiempo fijo el país podrán ingresar únicamente con la presentación de su pasaporte, en el que recibirán una tarjeta de turista con una validez de 90 días. Quienes deberán obtener previamente una visa de turista son los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, China y Somalia. Únicamente los ciudadanos de los países pertenecientes a la comunidad andina, que son Colombia, Bolivia y Perú, podrán ingresar al Ecuador con su cédula o pasaporte. Les recordamos a los extranjeros que ingresen al país que sólo podrán permanecer hasta 90 días por año. Si desean quedarse más tiempo, deberán solicitar otro tipo de visa con un proceso diferente, cuyos requisitos constan en nuestra página web www.cancilleria.gov.ec. Link Servicios. Es muy importante que las personas que deseen extender su permanencia en el país realicen el trámite correspondiente previo al vencimiento de los 90 días. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.